Buenos días a todas las personas que se conectan a este MIRAP del mes de mayo. Hoy hablando sobre un tema que se ha venido tratando desde hace un par de años en la industria de tecnología y que yo creo que nos da nuevas perspectivas de cómo trabajar con estas tecnologías, cuáles son los pasos para comenzar a conocerlas, hacer las primeras demostraciones, comenzar a jugar con este tipo de cosas que normalmente se hablan, pero que necesitamos un poco más de adopción y que las personas que están en todo este campo de la tecnología puedan trabajar. Como siempre, seguiremos una agenda del día, algunos datos de la comunidad, eventos, recomendaciones y pasaremos a la charla de Juan. Actualmente estamos a un miembro de tener 3100 personas en la comunidad de Manizales Tech Talk, es la comunidad de tecnología más grande del eje cafetero. Seguimos en revisión, cierto, de temáticas, de mejoras. Por ahí me han comentado que hay algunas personas que quieren otra vez un evento presencial en alguna parte de Manizales. Entonces, para esas personas que han estado preguntando, ¿se tiene un plan de hacer un evento en el último cuatrimestre del año presencial? Por ahora se está mirando la posibilidad de hacerlo en la Universidad de Manizales y que sea relacionados con temas de Web 3.0, pero lo confirmaremos en las siguientes sesiones y obviamente lo avisaremos también a través de nuestra plataforma que es Mirab. Para las personas que también les gusta viajar a eventos presenciales y demás, en Pereira ya reactivaron la comunidad de Pereira Tech Talk. Están teniendo una charla al mes, normalmente es en la UTP, entonces para que si aún no están inscritos en la comunidad de ellos, vayan en Mirab, simplemente buscan Pereira Tech Talk y ahí pues les mostrará cómo hacen el proceso para agregarse allá y ver la agenda próxima que ellos tienen. Y la otra es, ellos también manejan un canal de Telegram donde normalmente están compartiendo contenido y pues por ahí también notifican las charlas que van a dar en el corto plazo. Para todas las personas que están acá, solicitamos que después de la charla nos den la calificación, ¿cierto? Nos comenten las cosas buenas y las cosas que también tenemos para mejorar. ¿Qué hicimos el primer cuatrimestre? Hablamos de Web 3.0 sobre las narrativas, que no solamente es el tema del dinero, ¿cierto? Que es quizás el tema más conocido con Bitcoin y demás, sino todo lo que se puede hacer acá en este campo. Hablamos de Performance, hablamos de Elixir y el mes pasado estuvimos hablando de Inteligencia Artificial Aplicada a Frontier. ¿Qué se viene para este cuatrimestre? Vamos a hablar hoy de Identidad Digital 3.0. En junio vamos a hablar de Developer Experience y Space. Probablemente si alguien está trabajando con las Dora Metrics, pues habrá que hay cosas ahí que todavía no van tanto más a la experiencia del empleado, sino que son métricas más a cómo construyo software, despliego, me recupero rápido. Pero hay otras teorías que dicen, no, pues más bien tengo que enfocarme en la experiencia de mis desarrolladores para poder lograr estas cosas y hacer un framework un poco más robusto. En julio hablaremos de observabilidad como código. Y en agosto tendremos una charla de observabilidad y tracing distribuido. Cuando uno ya tiene una aplicación que necesita escalar y los costos de tener observabilidad comienzan a ser bastante elevados. Entonces, ¿qué alternativas tengo yo para poder comenzar a trabajar con herramientas open source o con herramientas propias? Y tratar de mantener, pues, la calidad que se necesita en estas plataformas y demás. En el canal de YouTube están todas las charlas que se han brindado de forma virtual. Simplemente en YouTube, Manizales, TikTok y ahí, pues, las encontrarán. Esta también estará allá. Entonces, si tienen algún tipo de pregunta después o si quieren compartir la charla con alguien y tienen algún tipo de duda, las pueden dejar allá y normalmente nosotros revisamos los comentarios para tratar de darle respuesta. Canal de YouTube, código QR, pero en un momento compartiré el enlace por el chat. Las recomendaciones generales, la grabación estará disponible en el canal de YouTube. Y lo otro es que Juan, pues, los va a saludar, va a hacer todo el tema, pero no estará compartiendo su cámara. Listo. Pues, tenemos un tema ahí técnico. Entonces, simplemente él la apagará ya. Si tienen algún tipo de pregunta, Slido, pueden ir a este enlace que ya les voy a compartir en el chat o leer este código. Slido permite hacer preguntas anónimas. Entonces, no tengan miedo de hacerlo o por acá mismo, por el canal de Zoom, yo estaré compartiéndole esas preguntas a Juan. La próxima charla, como les decía, será de Space. Tratamos de poner algo que resolviera de forma rápida, que es Space. Y la persona que dará la charla será de Entity Data. Y la charla de hoy, Identidad 3.0, un enfoque en la descentralización. Estuvimos hablando con Juan, pues, yo creo que por ahí un año para poder tratar de sacar este espacio y compartir todo ese conocimiento que él tiene. Él estuvo en Comet bastante tiempo, es apasionado por el open source. Tiene esa característica que, claro, construyó cosas técnicas, pero también tuvo que liderar temas de tecnología. Entonces, sabía muy bien cómo hacer las cosas, pero también sabía muy bien cómo transmitir este conocimiento a los equipos para trabajar de la mano con ellos y lograr bastantes cosas. Le gusta contribuir demasiado a un open source, normalmente es una de sus pasiones. Le gusta al Web3, Blockchain, DeFi, Smart Contract. Y también le gusta compartir el conocimiento con ingenieros que están en formación. Entonces, Juan, un placer tenerte por acá y te dejo entonces. Bueno, hola, hola, John, y hola a todos los que están atendiendo hoy esta charla. Primero, pues, muchas gracias, John, por la invitación. Pues, sobra mencionar el reconocimiento que tiene esta comunidad y, pues, el esfuerzo que haces para mantenerla. En el pasado también hice algunas iniciativas de iniciar comunidades y es súper difícil. Entonces, ese esfuerzo, John, de verdad, muchas gracias por mantener esta comunidad viva y, pues, por la invitación. Y a los que atendieron el día de hoy, muchas gracias. Tengo un problema ahí con una cámara, un glitch todo feo, entonces prefiero que apagarla para que no salte tanto el video. Y, nada, súper, súper contento. Estoy muy emocionado. Me encanta, me encanta hablar de temas que me apasionan. Y ahora, pues, que tengo el tiempo, puedo disfrutarlo aún mucho más. Entonces, muchas gracias nuevamente, John, por la invitación. Entonces, listo. No siendo más, ¿arrancamos o qué? Sí, de una. Vale. Está chévere, está chévere el grupo porque nos va a dar la posibilidad que si alguien quiere, en algún momento, de la charla, hablar, preguntar, o algo no le queda claro, bien, pues, levanten la mano y lo hacemos. Hagámoslo de una u otra forma didáctico, ¿les parece? De una, vamos con eso. Listo, de una, pues, entonces les voy a compartir mi pantalla. Me avisan si la están viendo. Está perfecto. Si me escuchan bien primero. Sí. Listo, súper, súper, bueno. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de Identidad 3.0. Creo que es un tema relevante, dado el momento que tiene la tecnología en la actualidad y que es un espacio que tiene una cantidad de oportunidades inimaginables. Entonces, si bien vamos a hablar de descentralización, lo que yo trate, lo que trate de hacer esta charla antes de meterme en temas muy técnicos, quizás más adelante, la comunidad me lo permita, podamos profundizar en temas ya, pues, más técnicos de implementación y todo eso. Pero lo que yo quise, o lo que quería lograr con esta charla es elaborar una abstracción de los conceptos generales para que tengamos más que detalles de implementación o detalles de qué protocolos o qué se utilizan en temas de identidad, más bien que todos tengamos un panorama o una pintura general de lo que significa la identidad 3.0. Entonces, arranquemos, les cuento un poquito de mí, pues, hace 13 años estoy en la industria, la ingeniería, yo de profesión soy ingeniero electrónico, o sea, yo terminé en una empresa de ingeniería de software, digamos, por una casualidad del destino, bueno, casualidad no, porque en un principio yo tuve mucho interés en el tema del desarrollo web, entonces eso me catapultó a conseguir mi primer empleo y durante 13 años que fuera a mi casa a comir, qué pena muchachos, con ustedes, regalemos un momentico. Bueno, muchachos, qué pena con ustedes acá, hubo un problema técnico en la puerta de mi casa, pero bueno, les sigo contando. Comit fue mi primera casa, digamos que allá fue donde aprendí mucho de lo que sé y donde pude encontrar muchas de mis pasiones. Lo primero fue desarrollar esa habilidad por enseñar, durante mi paso en 13 años por Comit tuve la posibilidad de entrenar unos 40, 50 ingenieros y también tuve la posibilidad de liderar equipos, de hacer labores de ingeniería, de arquitectura, de fundar OSPOS o fundar programas de open source y también de paso logramos unos cuantos premios de unas comunidades, de unos blockchain que les voy a contar más adelante. Ahí está mi LinkedIn, mi GitHub, la verdad soy muchachos poco activo en redes sociales, pero nada, si quieren conectar, de una. Arranquemos pues muchachos con esto. Les voy a hablar unos, voy a arrancar con unos datos que a mí me parecen súper relevantes, pero que no son pues nada chéveres, y es que el 95% de la Baby Boomers Generación Z, Generación X, no confía en la forma en la que las entidades manejan nuestros datos personales. Pues sí, eso es obvio. Cada año hay casos que sumados suman 71 millones de dólares en pérdidas, en crímenes cibernéticos, eso es como un promedio de 4 mil dólares por persona. Y una empresa que se encarga de investigar los fraudes en las cadenas de suministro, identificó que el 83% de estos fraudes viene de un tema de violación de confianza. Básicamente pues que el empleado salió bravo, o peleado con el jefe, hizo sus jugadas para desviar dineros, o para cambiar cuentas, o para redirigir depósitos, cosa que pasa muy comúnmente en el Estado colombiano, por ejemplo. Entonces, es evidente que hay un problema, hay un problema en todo el tema de lo que se llama la confianza digital, ¿cierto? Antes de hablar de identidad, yo creo que es muy chévere contar un poquito acerca de la historia del Internet. Yo creo que es que muchas personas la conocen, pero los que no, les voy a contar un poquito. Por allá en 1989, un ingeniero que se llama Tim Berners-Lee, inglés, fue la primera persona que propuso lo que hoy conocemos como el World Wide Web, el triple W que comúnmente conocemos. Entonces, lo que hizo el señor fue desarrollar el primer cliente y el primer servidor, que es lo que conocemos hoy en día como, o lo que conocimos en el pasado como la Web Zero, ¿cierto? Que simplemente eran documentos enlazados con hipervínculos con el propósito de compartir información. Luego de eso, a mediados de los noventas, ya empezó la evolución del conjunto con la evolución del Internet, ya empezó a evolucionar también todo el tema de la web, y aparecieron los primeros sitios que simplemente entregaban contenido, no sé si de pronto recuerdan por allá el capítulo de los Simpsons, que Homero tenía un sitio web que se llamaba Mr. X y lo único que hacía era poner chismes, literalmente eso es lo que se llama la Web 1. Más adelante empezaron a aparecer ya los primeros portales como The Economist, la revista Wild, The New York Post, etcétera, y a mediados de los noventa y seis, noventa y ocho, empezaron a aparecer los comentarios. Eso fue un punto de pivote para la historia del Internet. ¿Por qué? Porque eso ya no simplemente ponía al usuario a consumir información, sino que de una u otra forma a interactuar con las páginas web, ¿cierto? Eso es un punto de pivote muy importante. Porque ahí fue donde empezó a nacer todo el tema del e-commerce, eBay, Amazon y todo eso. Pero en la década de los 2000, arrancando los 2000, 2002, entre 2002 y 2006, fue el boom de las redes sociales. Y es a lo que nosotros, y que aún prevalece, le llamamos la Web 2, que simplemente es un espacio donde además de consumir, nosotros generamos también contenido. La Web 2 trajo muchas discusiones a nivel técnico. Yo creo que todos nos acordamos el momento en cuando empezaron a aparecer las redes sociales, que nosotros generalmente no utilizábamos nuestros nombres o nuestra información, sino que utilizábamos nicknames y todo eso. Y eso era pues, tira la piedra y esconda la mano. Entonces, ahí con la Web 2 y con eso surgió el debate de si las personas deberían utilizar su identidad real o si deberían utilizar una identidad ficticia. La identidad ficticia todavía prevalece. Entonces, eso pues en redes sociales que son un poquito agitadas como X o como Facebook. Entonces, la gente se esconde detrás de un nickname y ataca a todo el mundo. Eso fue un paradigma para la tecnología, porque si vemos lo que está pasando ahora, es que la lucha constante es para identificar que esos perfiles realmente sí son las personas que dicen ser. O sea, ya nos dimos un paso hacia atrás para tratar de borrar ese error de los nicknames y de la falta de verificación para ahora probar que realmente nosotros somos personas y somos humanos y sin hablar de los bots, por ejemplo, que eso es otro dolor de cabeza gigante. Listo. Entonces, con esto, ¿qué tenemos hoy en día? En la actualidad, ¿cómo funciona la identidad? Pues, la identidad obviamente es lo que nos representa a nosotros en Internet. Son nuestra información, nuestras fotos, nuestra información banco, nuestra información de cómo nos ve el gobierno y la información, cualquier cantidad de información de consumo, de gustos, de hábitos. Nosotros, actualmente, todas las empresas, porque son todas las empresas, toman de nosotros. La información es centralizada, se dice que es centralizada porque esa información está en bases de datos de las grandes empresas, de Google, de Apple, de Facebook. Si ustedes van, no sé, a un supermercado y le piden la cédula o los puntos, básicamente lo que ellos están haciendo es un seguimiento de los productos que usted consume. O sea, mejor dicho, nuestra información está fragmentada por una cantidad de entidades inimaginables, muchachos. Y lo peor de todo eso es que ellos son dueños legalmente de la información y pueden hacer con ella lo que quieran. O sea, comercializan, la venden y todo eso. Y por eso es que nosotros estamos constantemente reciendo llamadas del call center. Señor Juan, qué claro, le quiero ofrecer, señor Juan. Todo eso, porque básicamente es una venta de información, porque ellos nos conocen, porque los dispositivos móviles obviamente hacen seguimiento de nuestros, de nuestros, de todo lo que hacemos prácticamente, de lo que visitamos, de lo que hacemos, de lo que buscamos y todo eso. Entonces, todo eso se combina y nos hacen un remarketing horrible. Pero lo peor de todo es que utilizan nuestra información y no nos toca a nosotros nada de la torta. O sea, no nos toca, no nos pagan por utilizar nuestra información. Simplemente son ellos que con sus capacidades legales, entonces, se lo llevan todo. Y obviamente no hay nada de transparencia. Eso lo conocemos nosotros, porque pues, o sea, nuestra información personal está constantemente, está constantemente expuesta a que pueda ser robada, a que pueda ser traficada, a que nos roben la cuenta del banco, o que se consiga nuestro número de teléfono, o el número de teléfono de una persona y le digan, hola tía, vea, no, es que necesito ayuda. Y ahí ya le robaron toda la plata del banquito a la pobre señora inocente. Entonces, el tema de la identidad es un tema serio y eso es un problema, porque aquí no estamos descubriendo que el agua moja. Eso sí es muy claro, pero pues, o sea, no, realmente hay un problema muy grande que nosotros, si bien lo tenemos sobre la mesa, no le estamos dando el peso y no le estamos dando suficiente seguimiento a las consecuencias que esto puede llevar a futuro. ¿Cierto, muchachos? Bueno, ahora, ¿qué sucedería si lo que nosotros llamamos identidad digital, eso que nos define, que nos modela o que nos pone en internet para interactuar con el mundo y con nuestros pares, se descentraliza? ¿Cómo así que se descentraliza? Sí, pues es que resulta que es que la web, el World Wide Web o el triple W, pues está en un proceso de transformación, donde los usuarios ya no solo leen, producen, sino que también hacen parte o son propietarios de la información, de los activos que tenemos hoy en día en el mundo. ¿Cómo así? Sí, pues hacemos parte, entonces queremos hacer partícipes de esa información y es lo que la identidad web 3, o lo que yo llamo identidad 3.0, quiere proponer. ¿Qué vamos a lograr con todo el tema de identidad 3.0? Primero, recuperar la soberanía. ¿Qué es recuperar la soberanía? Mi información es mía, yo controlo mi información, yo decido con quién compartirla, a qué granularidad compartirla, qué información. Ejemplo, yo no quiero, por aquí va Jorge, hola Jorge, yo no quiero que Jorge sepa que yo tengo 33 años, pero sí quiero que él sepa que soy mayor de 30. Entonces, de eso se trata la soberanía, que yo pueda revelar mi información sin necesidad pues de contarlo todo. Segundo, vamos a recuperar seguridad porque al estar la información descentralizada, la confianza ya no depende de las entidades centralizadas, federadas, Google, Apple, sino que depende de la confianza de la red, de blockchain, ¿cierto? Como ustedes saben, el blockchain es inmutable en su diseño y los registros no se pueden alterar a menos de que haya pues un consenso en la red completa de esto. Tercero, vamos a recuperar la confianza porque lo que vamos a hacer es que vamos a poseer nosotros la información y el blockchain nos va a dar los registros de las entidades que han verificado, que han emitido esa información respecto a nosotros. Y lo último y no menos importante, la interoperabilidad, que con esa información al estar dentro de unos estándares y unos protocolos nosotros la vamos a poder portar a donde queramos, sin necesidad de depender de un modelo o de un protocolo específico diseñado por X o por Y empresa. Entonces, digamos que eso es un recuento general de lo que ha venido siendo la identidad. Digamos que la identidad pasó cuando fue la web cero, la identidad simplemente existía como una cookie en el browser, cuando se desarrolló el browser. Cuando pasó a la web uno ya y empezamos a ver los primeros modelos de usuario, contraseña y en la actualidad pues tenemos el mismo modelo usuario, contraseña pero con miles de variantes ya pues con no solo usuarios sino que tenemos email, que tenemos el two-factor authentication y otro tema incluso ya tenemos todo el tema de verificación de identidad en los procesos. Entonces, digamos que hemos visto la evolución de la identidad a lo largo de la evolución del internet. Ahora, lo que les quiero explicar es, bueno, o sea, sabemos que la identidad en Web3 nos va a dar muchos beneficios, nos va a solucionar el problema que tenemos en la actualidad, pero pues bueno, muchos dirán, no, es que Web3 todavía está en etapa temprana y tienen razón. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer como una abstracción de cómo funcionaría eso en un sistema. O sea, ¿cómo se vería eso plasmado en un sistema de identidad? Entonces, vamos a arrancar por eso. Entonces, imagínense que ustedes tienen una billetera digital. Listo. Todos creo que pues, al menos las personas que estamos en tecnología, en algún momento hemos manejado un monedero o pues, o hemos utilizado litio o hemos utilizado cualquier tipo de wallet de cualquier blockchain, hemos utilizado Metamask, etcétera, etcétera. Los wallets son la interfaz de usuario, o sea, es donde va a recibir nuestro poder y nuestro control de información. Entonces, ese wallet va a interactuar con cuatro componentes principalmente. El primero son los identificadores, ya vamos a entrar en detalle de cada uno de estos. El segundo son los atributos de identidad. Ustedes ya saben esto a qué se refiere, a su email, a su cuenta de Twitter, a su edad, a su dirección, a su score crediticio, etcétera, etcétera. Otro, el tema de reputación, esto es importante, o sea, muchachos, digamos, la reputación en cierto sentido en nuestra sociedad lo es todo y eso se transmite al Internet de la misma forma. O sea, usted no puede en Internet decir, no, es que yo soy una persona que contribuye constantemente a Open Source y su GitHub está vacío. No, nada, o sea, digamos que la reputación hace parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad y eso obviamente se traslada a los conceptos tecnológicos y sin más a estos conceptos tan innovadores. Y lo último, todo el tema de los coleccionables y los assets. Esto acá es muy grande, o sea, esos son como los grupos padres, pero cuando se habla de coleccionables, pues uno tiende a referirse a NFTs o a eso. No, en realidad son muchos tipos de coleccionables y ahorita les voy a explicar por qué. Y los assets son muchos tipos de assets, desde criptoactivos, desde propiedad digital, desde propiedad intelectual, perdón, o lo que se llama ahora que está en tendencia los real world assets, muchas cosas. Entonces, todo eso ligado a una identidad. O sea, yo soy realmente dueño de mi información y soy realmente dueño de mis activos digitales, que pues yo como un constante seguidor y apasionado del web 3 les digo, o sea, muchachos, el mundo está sufriendo una transformación. Creo que esto es una realidad. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el sistema financiero que está pasando con el Bitcoin y todo eso. Y eso se va a seguir transformando. Ahora, el siguiente paso es todo el tema de identidad y la descentralización está aportando un montón en este tema. Entonces, ya más adelante les cuento qué está pasando en el mundo respecto a esto. Pero por ahora vamos a desglosar un poquito estos componentes para armar nuestro sistema de identidad web 3, simplemente. Entonces, ya sabemos, tenemos una wallet y esa wallet va a poder, digámoslo así, tener dos tipos de... En este momento existen dos tipos de identificadores. El primero es lo que se llaman los identificadores web 3, que básicamente lo que pretenden es simplificarle la vida al usuario porque recordar una llave pública, una dirección pública en un blockchain es extremadamente complejo porque son una cadena de alfanuméricos muy grande y muy larga, nadie sacó... Pues uno si acaso aprende la cédula, pero es difícil. Entonces, ya existen muchos servicios que permiten esto. Ejemplo, el Ethereum Name Service, que quiere funcionar como un DNS y básicamente es que tenemos una dirección recordable o si alguno ha utilizado pronto Newbank o por ahí hablan de la placa, algo muy similar, una dirección muy recordable a la cual le agregamos atributos de identidad. Entonces, en este caso, mi dirección pública, entonces yo ya sé que mi dirección pública equivale a mi wallet o también le asociamos el email, el GitHub, etcétera, etcétera. Y tenemos otro tipo de identificador muy importante que se llama el identificador descentralizado. ¿Qué es el identificador descentralizado? Cualquier cosa que necesite una identificación única en el mundo tiene que utilizar este tipo de identificador. O sea, piensen en su cédula. O sea, su cédula es un D.I.D. Nadie más tiene su misma cédula, a pesar de que existan varias personas que se llaman Juan Hurtado, pero todos tienen su cédula diferente. ¿Qué es un D.I.D.? Simplemente una cadena, una especificación, exactamente, una especificación que le da una identidad única, global, a un elemento, puede ser a un subject, a un sujeto, puede ser una persona, puede ser un documento, puede ser cualquier tipo de cosa que necesite una identificación única. Este D.I.D., pues como les contaba, es una especificación. Yo creo que todos conocemos lo que es el World Wide Web Consortium, o el W3C, ¿cierto? Esa es la entidad a nivel mundial que desarrolla los estándares de cómo funciona el Internet. Tendremos, por ejemplo, cuando escribimos en el browser HTTPS www. Esa especificación de comunicación fue definida por el World Wide Web Consortium. La especificación de D.I.D.s y de sistemas de identidad soberanos también está siendo desarrollada por esta misma identidad. ¿Con qué propósito? Generar un estándar y permitir una interoperabilidad. Que todos funcionemos de la misma manera como accedemos los websites a través de un browser. Entonces, eventualmente, piénselo así, si ustedes escriben un D.I.D. en un browser, básicamente puede aparecer su perfil, digamoslo así, o su perfil público con la información que ustedes quisieron mostrar. Y toda esta información, obviamente, se almacena en algo que se llama un Verifiable Data Registry o básicamente un blockchain, dégámoslo así, pero también hay soluciones que, eso es lo interesante de esta tecnología, que no es que dependa de blockchain, no. Es interoperable con blockchain, con soluciones on-chain y off-chain. Entonces, tenemos estos identificadores, guárdense ese D.I.D.I. es súper importante porque esto es un elemento fundamental en los sistemas de identidad soberana. Siguiendo con nuestro dibujito, venga, volvamos acá para recapitular, ahora vamos a ir a hablar de los atributos de identidad. Hay muchos, muchachos, pero digamos que el mundo se está decantando por tres grupos principalmente. El primero es la prueba de humanidad. Como les conté ahorita, hay miles de problemas tratando de verificar que las cuentas no son robots. Entonces, este concepto nació en la comunidad Ethereum y básicamente lo que buscan es que las personas puedan probar su identidad por medio de otras personas que ya han sido probadas que son humanos. Entonces, una vez usted ha sido probado como un humano y que ha sido verificado por un par, ya va a tener el protocolo, ya le da a usted los permisos para poder votar en una comunidad, para poder participar o para poder hacer n.000 cosas. Entonces, estos atributos de identidad son muy importantes porque, bueno, vamos acá solucionando problemas. El primero, ¿cuál es? Bueno, verifiquemos que usted realmente sí es un humano. Ah, bueno, no, sí, yo sí soy humano. Aquí está mi prueba. ¿Y cuál es la prueba? Pues un elemento criptográfico con sus respectivas firmas almacenado en un legger público como un blockchain que dice, sí, efectivamente, yo garantizo que John Edison es un humano. ¿Por qué? Pues porque yo lo conozco. ¿Por qué? Y además, pues ya hizo todo el proceso de verificación. V hace algo similar a todo el tema de verificación de identidad que hace, por ejemplo, cuando uno abre una cuenta de banco por medio de un dispositivo móvil. Otro de los atributos de identidad, antes de hablar del más importante que son las credenciales verificables, son los SALBON tokens, que es un SBT. A ver, yo les explico con este ejemplo. Yo creo que todos conocemos un NFT. Un NFT es básicamente un fungible token, ¿cierto? O sea, algo que no se puede dividir. Algo que no se puede dividir. El dinero, por ejemplo, es fungible porque se puede partir un billete de mil en diez monedas de cien. Los NFTs no se pueden dividir en una unidad más pequeña, o sea, es la unidad más pequeña y corresponde a un elemento, digamos, entre comillas, único. Tienen unas propiedades las cuales le permiten que los NFTs sean transferibles. O sea, yo le puedo vender a Jorge mi NFT y él me va a pagar cierta cantidad por él. Los SALBON tokens es un concepto propuesto por el fundador de Ethereum, por BID, se me olvidó el nombre, BID Alicbuterin, creo que es así, que dice, bueno, vamos a emitir unos NFTs pero atados a la identidad, atados al alma. ¿Por qué atados al alma? Porque una vez se reciben en un wallet, en un adres público, una vez se emiten o se entregan a ese adres, esa persona o a esa identidad, esa persona nunca la va a poder transferir. O sea, digamos, ejemplo, colombiano nacido en Manizales, mi nombre, mi número de cédula, yo no le voy a poder transferir eso a otra persona. O sea, eso es mío, pertenece a mí y hace parte de mí. Ese es el concepto de los SALBON tokens. ¿Qué difieren? ¿Cuál es una de las características importantes de este tipo de tokens o de este tipo de atributos de identidad? es que por su naturaleza están atados a la cadena de bloques y por su naturaleza al estar en una cadena de bloques, toda la información que contenga un SALBON token es público. Cualquiera puede ir a hacer allá un scan de la red y va a poder ver la información del SALBON token o va a poder ver el asset que está asociado a ese token de identidad o a ese token de algo. Entonces, eso tiene la cantidad de usos que ustedes se imaginan, muchachos, pero pues eso depende de cada una de las aplicaciones de lo que uno quiera lograr con tema de identidad. Digamos, es irrelevante si nosotros pues tenemos un certificado de asistencia a esta charla o tenemos un certificado de pertenencia a un grupo que no nos importa si es información pública o a ir a exponer nuestro score crediticio o no sé nuestro balance de la cuenta del banco o algo así. Entonces, tiene cada una de sus aplicaciones. Uno no es bueno que el otro pero si hay unos que están tomando ventaja como las credenciales verificables. Al igual que los BIDs las credenciales verificables es un estándar que está siendo definido por la misma identidad que definió el internet básicamente. Entonces, ¿qué pasa con estas credenciales verificables? Es que son un concepto totalmente diferente. O sea, tenemos una identidad, yo soy un ente receptor y tenemos un ente emisor, véalo así, por ejemplo, como una universidad que dice, no, yo como universidad nacional certifico que Juan Manuel se graduó de ingeniería electrónica. Entonces, le emito una credencial, la firmo y genero algo verificable criptográficamente de que Juan Manuel efectivamente estudió en la universidad nacional. Entonces, esa credencial verificable se llama verificable porque yo voy a poder entregarle esa credencial, no sé, a mi empleador y decirle, vea, esta es mi credencial, yo le certifico que estudié en la universidad nacional y lo que va a hacer el empresa es, bueno, voy a revisar su credencial y básicamente lo que va a hacer es va a revisar criptográficamente que las firmas sean correctas, o sea, que es revisar criptográficamente que las firmas sean correctas, que esa credencial sí fue emitida directamente fue emitida a mi identidad, vea esa identidad como DID o como identificador web3, ¿cierto? Ah, no, efectivamente, sí, ese DID corresponde a esta dirección pública que a su vez hace parte de la curva de la firma criptográfica. ¿Cuál es lo novedoso de este protocolo, de esta especificación? que da la posibilidad que nosotros tengamos en nuestras credenciales verificables lo que se llama el cero knowledge proof, que es otra tecnología, es que esto es muy amplio, muchachos, entonces no quiero llenarlos de muchos conceptos, pero les voy a explicar a grosso modo. ¿Qué es el cero knowledge proof? Yo les puedo revelar información sin revelarles la información, el ejemplo que les di ahorita de Jorge, yo le puedo decir soy mayor de 30, pero pues él la puede verificar a través de una credencial verificable, pero pues no tengo necesidad de decirle tengo 33, o nací en tal año, etcétera, etcétera. Esos son los atributos de identidad que harían parte pues de nuestra identidad, y cuando digo atributos de identidad entonces si nosotros queremos tener un email, una dirección, un diploma, los diplomas, los eventos que hemos atendido, vamos a poder tener donde sea el caso, credenciales verificables para cada uno de ellos, o bueno, o piensen más, piensen en este caso que es muy común lo que se llama el KYC o el Know Your Customer, puede ser una credencial verificable, entonces yo tengo mi credencial que garantiza que yo soy realmente quien digo ser, entonces no voy a tener las aplicaciones, no van a tener que hacer ese escano, o esa revisión cada vez, sino que simplemente yo lo voy a decir a las aplicaciones, bueno, yo soy este, esta es mi prueba de que él sí lo soy, ah bueno, sí, listo, entonces ya sabemos que sí es usted, entonces imagínense la eficiencia que eso logra y la simpleza que eso pone en todos los procesos y en todo el tema de la interacción, de la forma en la que interactuamos con la web y con las demás personas, es bien interesante. Ahora, perdón, un poquito de agua, ahora hablemos del tema que si bien hace parte, yo creo que a mí socialmente es una de las cosas que más importancia tiene, o sea, digamos que esto no es algo requerido dentro de un sistema de identidad soberana, pero para mí a nivel social me parece que es realmente importante y es un tema de reputación. También existe un protocolo que se llama el POAP que básicamente lo que dice es, bueno, vamos a generar una reputación de acuerdo a unas actividades que nosotros podamos probar. Esto es súper común en los eventos de tecnología y más en los eventos de blockchain, esto también nació en la comunidad de Ethereum, muchachos, esa comunidad digamos que impulsa mucho todo el tema de protocolos y eso y eso se va ampliando por otros blockchains y otras comunidades y los adaptan a las diferentes redes dependiendo de las necesidades. Entonces, digamos que pero en Core Advancement Proposals la comunidad de Ethereum ha sido pionera en este tema. Entonces, en los eventos es muy común, sobre todo en estos eventos de tecnología web 3 que usted diga no, venga, es que yo quiero certificar que yo estuve en este evento. Entonces, lo que hacen es que entregan, veas, hay unos eventos que entregan NFTs, otros eventos que entregan un registro descentralizado, etcétera, etcétera. Y es básicamente esto, es un protocolo que a razón de las acciones que realizamos nos generan una reputación y pues básicamente es eso, o sea, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto y aquí está la prueba, hicimos esto, 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 aquí está la prueba. El tema de los Soulbound Tokens está de una u otra forma cobijando este protocolo. No sé si lo vaya a reemplazar en el futuro, pero es muy probable porque sus casos de uso son más generales que los del Pop como tal. Entonces, el tema de reputación en la identidad va a ser algo muy importante por lo que ya les comenté del tema social. Y lo último son los, todos los que son los coleccionables y los assets, entonces, piensen en mi dirección, en mi NS y la cual, pues, yo, solo yo, soy dueño de todo, todos esos assets, véanse, NFTs, tokens, credenciales verificables, Soulbound Tokens y todo eso. Entonces, mi identidad va a ser un conjunto de coleccionables, un conjunto de assets, sean criptoactivos, sea dinero digital, sean monedas de banco central, como ustedes lo quieran ver. O sea, tenemos una pirámide donde lo que buscamos es que el usuario realmente sea propietario de su información. Sí, ok. Y eso es, digamos, lo que llaman en Web3 el Big Shift o el cambio grande, el cambio de paradigma donde ya dejamos de depender de entidades centralizadas y ahora pues básicamente nosotros somos propietarios de toda nuestra información y de cómo se comparte. Listo, muchachos. Hasta ahí, digamos que les voy a dar un resumen bueno, muy bonito todo, pero esto cómo funcionaría. O sea, yo quería hacer algo muy sencillo para que quedara claro y es, imagínense, ustedes tienen un celular, en su celular, en su dispositivo de su propiedad, hay un wallet ese wallet ese wallet en su dispositivo obviamente en los blockchain no se guarda ningún tipo de información personal, o sea, hay una brecha de seguridad gigante porque pues eso es un registro público que cualquiera puede ver. Entonces, en sus dispositivos está almacenado todo lo que es de su propiedad y los registros de quién las emitió, las firmas y la forma en la que se verifica está almacenado en repositorios de datos públicos. Como les expliqué ahorita, puede ser blockchain, sí, puede ser blockchain, pero también pueden ser soluciones of chain sin ningún problema. Hay iniciativas pues de de bases de datos no centralizadas o públicas, etcétera, etcétera, entonces puede ser así o simplemente puede ser un un sistema interoperable con los sistemas de identidad soberana y con las reglas de la universidad, pero que funcionan uno con otro sin necesidad de imponer barreras. Esto es más o menos a resumen o a muy grosso modo a lo que se refiere la identidad 3.0 o a la forma en la que va a funcionar la identidad 3.0. ¿Qué casos de uso? Ustedes, bueno, ya está muy chévere, bueno, entendimos, ahora, ¿qué casos de uso? Hay una cantidad inimaginable en los eventos que yo tengo la oportunidad de atender y explique y explicado pues un poco en lo que en lo que trabajé o en lo que he ido trabajando, cada vez sale un caso de uso diferente. ¿Qué medicina? ¿Qué verificación de planes de vuelo? ¿Qué tal? Hay muchos, o sea, las oportunidades con este tema de identidad digital y si a alguien le interesa aquí las oportunidades de negocio son de billones de dólares. O sea, hay un mercado enorme. Yo quise agruparlos como en cuatro grandes que me parecen muy importantes y el primero es pues todo el tema de verificación de identidad, ya lo hablé, ya les expliqué, por ejemplo, con el QYC, todo eso, documentos legales. Imagínense, muchachos, ustedes este caso de uso donde el gobierno de Colombia no emita un pasaporte de papel sino que emita un pasaporte como una credencial verificable. O sea, ¿qué tan eficiente va a ser eso? O sea, nos vamos a tener que olvidar del problema con Greg and Sons y de esas empresas que expiden los documentos, nos vamos a tener que olvidar del papel, nos vamos a tener que olvidar de mil cosas, entonces vamos a poner documentos legales, fácilmente verificables, inmutables, en un registro público donde nadie los va a poder alterar, no me va a poder robar mi pasaporte, pero el gobierno sí me lo va a poder revocar, que digamos, es algo normal, o sea, a cualquiera le pueden revocar el pasaporte en la visa, entonces imagínense ese caso de uso y ahora imagínense eso extendido a cualquier cantidad de unidad del gobierno, o sea, hay miles, o sea, no más, imagínense si los proponentes a licitaciones tuvieran que hacer un proceso de verificación de identidad por blockchain y no simplemente lo que vulgarmente se llama yo con yo y es que trabajan unos con otros y otros con unos en diferentes licitaciones, o sea, que se reparten las dos entre ellos, o sea, los casos de uso son vastos y bien interesantes, el historial médico, lo mismo, muchachos, o sea, ustedes pueden tener su historial médico de su propiedad, en este momento el historial médico pertenece a la EPS, al Ministerio de Salud, a todo eso, entonces, no sé, el historial médico está fragmentado, todos saben pues que usted el mes pasado tuvo, cualquiera que tenga acceso al historial médico, todos saben pues que usted estuvo enfermo, que tuvo una diarrea crónica, no sé, es una información que es relevante y que nosotros como propietarios de la información deberíamos compartir de forma muy granular, o sea, lo que nos interesa, pues, si voy a ir a reclamar pastas de hipertensión o una droguería, pues, bueno, tenga, aquí está mi credencial, pues, médica de que soy hipertenso, no, pues, usted no tiene que haber que yo tenga otra cosa o me cambie el sexo o cualquier cosa, no me interesa, y otro grupo muy importante son las certificaciones, y en las certificaciones tenemos diplomas, eventos, maestrías, cursos, lo que se imaginen, o sea, lo que se imaginen, imagínense, este caso de uso también acá que se me ocurre, un concierto, ¿qué es más fácil? Emitir, no sé, 30 mil NFTs o imprimir 30 mil boletas, obviamente, es mucho más barato emitir un NFT donde garantice que John Edison va a un concierto y a su vez una credencial con la que pueda ingresar allí, ¿sabe? Imagínense la sostenibilidad que tiene esta tecnología en el largo plazo, y no solo eso, sino pues lo verde que podría llegar a ser la tecnología, eliminar todo el tema de papel, tintas, impresiones, etcétera, etcétera. ¿Qué desafíos tiene, muchachos? Obviamente, no hay nada perfecto, hay cosas que requieren trabajo y trabajo duro, como les comenté, es una etapa muy temprana de todo el tema de la descentralización, el blockchain y todo eso, pero pues como etapa, como tecnología no va a tener esos desafíos, pero también va a tener muchas oportunidades. Mis desafíos, al menos esto es una percepción muy personal, el principal desafío es una adopción. ¿Por qué desafío? Es todo el tema de adopción, ¿por qué desafío? Porque eso no es un proceso que se logre de noche a la mañana, piensen en su abuelita, ¿cuántos años le tomó a su abuelita, a los que tienen abuelita que afortunados que son, ¿cuánto les tomó a las abuelitas aprender a mandar la imagen de la Virgen del Carmen por un grupo de WhatsApp todos los días? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar desde que la abuelita le decía a ustedes, ustedes solo viven pegados en el celular chateando hasta que fuera al revés? O sea, una cantidad de años considerables. El segundo es la regulación y esto lo estamos viendo en toda la tecnología, desde los criptoactivos hasta lo que venga acá adelante, pues temas más serios de identidad y todo eso. La regulación es pobre, regular y regular a nivel mundial va a ser una tarea titánica y va a tomar un tiempo muy, muy, muy importante para que nosotros podamos decir, no, es que ya tenemos un estándar y que todos los gobiernos se apegan al estándar. ¿Sí o qué? ¿Y qué oportunidades vamos a tener? Hay miles de casos de uso, o sea, hay una cantidad inimaginable como les comentaba ahorita, de casos de uso, lo que ustedes se puedan imaginar hasta la entrada pues al edificio para asegurar que usted vive ahí, o sea, es un caso de uso real, real, un sistema de votación, lo que ustedes se imaginen, muchachos, ahí pueden haber muchos, piensen en lo que sea y se van a dar cuenta que las oportunidades son infinitas, pero sí muchísimas. Otro tema, eficiencia, cuánta plata, cuánto dinero se van a ahorrar los gobiernos, las empresas, las identidades, si son eficientes, o sea, si se apegan a las tecnologías y dejan de cortar los arbolitos del bosque para imprimir papel o si dejan de utilizar máquinas de minado para minar Bitcoin, o sea, yo eso es algo con lo que no estoy de acuerdo, o sea, eso energéticamente es horrible, o sea, minar esas máquinas de minado Bitcoin cuestan, y eso digamos que está mal, pero para eso hay unos blockchain que ya son eficientes o amigables con el medio ambiente, entonces, definitivamente la sostenibilidad es algo que va a garantizar este tipo de tecnologías en el futuro. ¿Qué está pasando en este momento? Aquí ya terminamos, muchachos. ¿Qué está pasando en este momento? No sé si ustedes sigan mucho las noticias económicas, pero este señor, no sé si lo conozcan, este señor de aquí, de mi perspectiva un visionario se llama MySaver, este señor es el CEO de MicroStrategy, esa empresa ya es dueña como del 11% del Bitcoin del mundo, o sea, ese señor hace unos 7 años ya venía hablando de Bitcoin, y una vez la SEC en Estados Unidos dio luz verde para que las entidades pudieran empezar a adquirir Bitcoin como un activo, este señor empezó a comprar eso porque él sabía el cambio al que se enfrenta el sistema monetario internacional. Más allá de eso, esta noticia de, no sé, por ahí un mes, MicroStrategy lanzó Orange, que es una plataforma de identidad digital sobre Bitcoin. Entonces, el señor reconoce que sí, o sea, imagínense, este señor fue un visionario hace 7 años para darle el valor de activo a Bitcoin, ahora le está dando a la red blockchain de Bitcoin la usabilidad en temas de identidad digital. si este señor lo ve ahí, muchachos, los más ricos del mundo tienen una ventaja porque tienen más información que nosotros. Entonces, uno que hace generalmente, pues sigue estas personas que uno llama visionarios y ven a dónde están apuntando. Entonces, estas personas apuntan acá. Si esta compañía se gastó una cantidad de millones de dólares en desarrollar esto, es porque algo va a pasar por ahí. ¿Qué va a pasar? Pues ya lo veremos. Y otro, en Europa hay una comisión, la Comisión Europea de Infraestructura y Servicios Blockchain. Ellos están, a toda la comunidad europea, están estableciendo un protocolo de identidad digital para que las personas por fuera de su país, con lo que se llaman los, lo ellos llaman los EIDs, puedan acceder a, puedan tener acceso a servicios gubernamentales. Ejemplo, si, digamos, yo soy un ciudadano español y me fui para Malta, pero me enfermé, entonces, digamos que, técnicamente, yo no podría acceder a los recursos de salud. Entonces, lo que ellos quieren hacer con el tema de identidad digital es eliminar esas barreras y simplemente que los estados puedan proveer servicios fuera de sus bordes. entonces, no es, no es un tema de, de gusto o algo que, de hobby o una tecnología que llamó la atención, no, es realmente algo que ya se está empezando a utilizar y que, es bien importante echarle un ojo porque si alguno quiere empezar a ver, si alguno tiene una idea de negocio, alguno se quiere meter en, en estos temas, es un excelente momento. Entonces, bueno, muchachos, por aquí vamos terminada esta, esta charla, como les conté, no soy muy activo en redes sociales, pero, pues, ahí conectamos y antes de terminar, quiero compartirles un proyecto, a ver, yo trabajé 13 años en, 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 en Comit, Comit es una empresa extranjera, pero, pues, que ha tenido su operación en, en Manizales y en Colombia durante muchos años y durante mi tiempo en Comit, ya, pues, hace algunos meses para la compañía, pero, pues, igual la sigo considerando mi casa, cuando, el, mi último, mi último trabajo grande en Comit fue, eh, liderar todo un equipo de ingeniería y diseñar la arquitectura para, para esto que les estoy contando, para, una identidad soberana a razón de identidades digitales, de IDs y credenciales verificables. Entonces, quería aprovechar esta oportunidad para, para mostrarles un poquito de cómo se ve eso en un proyecto real. Está, estos manes son unos berracos y ya están funcionando en, en Mainnet. Hace, hace poquito los smart contracts o los contratos inteligentes de Stellar, eso está por la red de Stellar, que es una red muy eficiente y muy barata. Ethereum, por ejemplo, cada transacción vale como 10 dólares. Aquí cada transacción vale como 0,01 dólares, por ejemplo. Entonces, esta gente lo que hicieron fue construir un sistema, o lo que hicimos, porque también hice parte eh, del, del, del proceso de ingeniería ahí, fue construir un sistema de identidad soberana en la red de Stellar con contratos inteligentes. ¿Cómo se ve? No, no siendo, no siendo eso, esta gente fue más allá, esta gente son unos berracos, esta gente fue más allá y le dio un toque adicional a las credenciales verificables, porque es que las credenciales verificables simplemente son un JSON que se apegan a un, a un protocolo, no más. ¿Qué? Déjenme, yo corro por acá, venga, venga, busquemos por aquí. Ay, vale, aquí por ejemplo. Esto es una credencial verificable, muchachos, o sea, no es más. Entonces, ¿qué, qué, qué está haciendo commit con, con Chainsets, que es su proyecto? Pues, están dándole visualización a todo este tema, tema de credenciales verificables, como para darle un, un enfoque mucho más humano y que realmente ustedes puedan decir, no, es que esto sí es una, esto es, esto es algo que a mí me va a funcionar de algo y algo que yo le voy a poder compartir a una persona para que pueda verificar. Y no siendo menos, le metieron a esto todo un tema de modelado 3D, entonces quedó súper brutal. Pero el tema acá relevante importante es la forma en la que esto se verifica. O sea, imagínense ustedes el siguiente caso de uso. Ustedes tienen que demostrar que estudiaron en la Universidad de Caldas. Entonces, les toca ir a la universidad a mandar un correo, llamar a la secretaria y a todo eso, a que le emitan un certificado de que usted efectivamente estudia allá. Eso es un pérdida de tiempo de lo que ustedes se imaginan. No se demora una cantidad de tiempo haciendo eso. Ahora imagínense si la universidad en vez de haberle dado a usted eso cuando se graduó le dio una credencial verificable. Ah, bueno, sí, credencial verificable acá tengo el contrato inteligente que me hace la verificación criptográfica. Entonces, bueno, ¿qué pasa si eso pasa? esto nos demoramos en verificar una credencial verificable. Sí, efectivamente, el emisor, digamos, acá imagínense, Universidad de Caldas al receptor este. Digamos, aquí no aparece el nombre porque yo, como controla mi información, yo digo, no, yo no quiero que aparezca mi nombre en ningún lado. Ya. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿cuál es? ¿Quién me garantiza eso? No, pues yo le garantizo como un sistema de identidad soberana que tenemos este contrato de emisión en este blockchain con esta prueba criptográfica. Y aquí está el registro del EGGER o el registro público. Si yo me voy a la red de Stellar a mirar este registro, allá debe estar esta información. No está más, no está de más. Venga, vamos a ver aquí si, 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 si es verdad. Aquí, red pública, transacciones, single transaction. Venga, miremos a ver si esto sí es verdad. Ah, ok. Miren que aquí está la transacción. ¿Cierto? Aquí están las firmas. O sea, este es mi registro público de que realmente eso que está allá es verdad. Bueno, y yo como, a ver si por acá podemos ver las operaciones. Aquí está, ta, 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 ta. A ver si podemos ver esto aquí. Aquí está la transacción. Ta, ta, ta. Mira, aquí está el contrato, el ID del contrato, y aquí está la credencial verificable. ¿Qué es la credencial verificable? Pues, datos encriptados y se guardan en el, en el, en el blockchain de forma encriptada. ¿Quién la puede desencriptar? Pues, el dueño. El dueño es el único que es capaz de convertir este string, que es capaz de convertir ese string en este JSON de acá. ¿Cierto? Ese va a ser el único. Entonces, estos manes están haciendo esto. Entonces, imagínense cómo, cómo sería de fácil poder llegar en cualquier sistema que ustedes se imaginen a esto. Miren lo fácil que es de verificar algo. Entonces, imagínense en un mundo donde esas verificaciones tomarán el tiempo que se demora en consultar en una red de bloche. Listo, muchachos. Básicamente, eso es lo que tenía hoy para ustedes. Quizás más adelante podamos extendernos un poquito más a nivel técnico de lo que son identidades descentralizadas o de IDs, o podamos hablar mucho más de VCs, o de Soulbun Token, o hablar de cualquier cosa de la vida. Muchas gracias por haber estado aquí. Juan, antes de que te vayas, te puedo hacer dos preguntitas que tenemos acá. Sí, claro, claro. La primera es más relacionada a recursos, bibliografía, y dicen ¿cuáles recursos recomiendas para empezar? Porque se nota que tú ya tienes experiencia en el tema. ¿Y qué empresas están trabajando sobre estos temas para hacerlo un poco más real? Pues creo que nombras a Comit, pero seguro que tienes un par más. No, tenemos, perdón, perdón muchachos, voy a apagar esta cámara porque es que tengo un bitch muy, muy feo, y discúlpenme. Miren, empresas trabajando sobre estas tecnologías hay una cantidad impresionante. Solo basta con buscar en Google y se van a encontrar una cantidad de empresas desde Out, que es algo pues una empresa de 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 ahí se me olvidó, de identificación muy conocida hasta incluso un blockchain, aquí ya lo recordé, es un blockchain solo, solo diseñado para todo el tema de credenciales verificables y estos están, pues, o sea, son personas o son, tienen un token nativo de la red que ustedes pueden traer, o sea, son públicos como, como, imagínenselo, como las acciones de una empresa, o sea, en, en, en criptoactivos, pues, ellos tienen un un token de red que se está transando constantemente en los diferentes exchanges, pero empresas un montón, desde Polygon, me voy acordando porque Polygon, a ver, Polygon tiene su solución activa, si no lo sabían, Polygon ID se llama la solución y es una empresa que se llama Caleido, esto es un sistema de identidad, descentralizada, es un sistema de identidad web 3 y hay muchas empresas que ya lo han ido adoptando, entonces, hay, hay, hay muchas, me acordé de otra, es que se llama, sí, no, me acuerdo, pero, pero que si hay empresas trabajando en esto, una cantidad impresionante de empresas trabajando en identidad digital, consensus, si alguien quiere arrancar por, por, por fundamentar primero, porque primero hay que para trabajar con esas tecnologías hay que tomar un poquito de teoría y de fundamentación y aprender la especificación, en la página del World Wide Web Consortium pueden encontrar todas las especificaciones para DITs y para VCs, entonces, digamos que esa parte de fundamentación es primordial porque al ser un protocolo o una especificación pues ahí hay que aprender cómo funciona, luego de tener ese conocimiento hay que ir a aprender un blockchain obviamente, hay que, pues si vamos a utilizar una solución en chain como un blockchain pues hay que ir a aprender un blockchain, hay que ir a aprender de smart contracts para pues poder hacer todos los procesos de verificación, hay muchas formas de implementarlo, pero si alguien está realmente interesado en aprender esto acá, yo ahorita les voy a dejar mi correo personal y me escriben un email y yo me tomo el tiempo de seleccionar una lista de recursos que puedan ir a visitar de forma secuencial para que se empapen del tema porque realmente el tema es bien interesante y tiene mucho campo de aporte Listo Juan y la última dice actualmente a las personas no les preocupa tanto el estar dando sus datos por ejemplo encuestas de Facebook ¿qué impacto real percibes de la web 3.0 en la sociedad? Esa respuesta te la voy a responder no es muy fácil en el momento en que aparezca la plataforma que a usted le da un peso que le da 10 pesos por compartir lo que usted compromete por compartir lo que usted compró en el supermercado en ese momento la gente ya va a dejar de darse información así o sea es triste pero es la realidad así funcionan las cosas y la gente da su información personal porque simplemente es un tema de desconocimiento o sea nosotros somos personas que quizás estamos un poquito más de la de la tecnología pero digamos a las personas del día a día o las personas de la calle pues les importa un chécheres y claro tiene hasta la información de lo que comen de lo que no comen o de lo que hacen ¿cierto? esto el cambio grande va a venir realmente desde la regulación o desde los gobiernos por así decirlo pero a nivel sociedad el cambio grande es cuando vean que es que su información vale y que hay gente que le paga a usted por su información en vez de regalarla por utilizar Facebook entonces utiliza Facebook y ya le capturan todos sus intereses todos sus gustos entonces cuando la gente se empieza a dar cuenta de lo valiosa que es la información yo creo que ahí socialmente va a haber un cambio un giro de 180 grados perfecto yo creo que podemos darle el paso a Jorge Mario que tiene una pregunta está levantando la mano y con eso cerramos la sesión dale Jorge Mario buenas ¿cómo están? bueno mi duda es más que todo pues creo que esto ha sido muy particular porque yo venía preguntándome como la inteligencia artificial con los avances que hemos tenido pues ha hecho que la validación de identidad de las personas y garantizar la que la unidad de la misma sea un lío cada vez mayor entonces con lo que tú expusiste como que ahí como me retroalimentas un poco con lo que tú voy a decir siento como que esto encaja muy bien con los desafíos que se nos han venido encima con la validación de identidad por causa de la inteligencia artificial donde ya la validación de rostro ya se volvió algo fácilmente falseable y muchas otras cosas esto encaja bien ¿cierto? en toda esta área donde la identidad ahora necesitamos mayores garantías para identificar y saber quién es quién y tener más control y poder sobre quién soy yo en el internet ¿no? Sí Jorge yo creo que hay un tema de complementariedad digamos que si bien los avances el año pasado fue el año de la de la inteligencia artificial nos pasamos más de tres cuartas partes del año hablando de ello y la evolución ha sido exponencial o sea en muy poco tiempo hemos visto muchas cosas que se ha logrado con la inteligencia artificial en muy poco tiempo digamos que la complementariedad digamos que esos retos que se asumen hoy en día pueden ser resueltos por este tipo de tecnologías ¿en qué sentido Jorge? de que digamos si bien un escaneo facial para determinar si usted es una persona y que no es pues un bot es algo que comúnmente usado en la actualidad digamos que eso se podría llegar a complementar con un tema de biometría de hecho hay muchos 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 research acerca del tema biométrico ¿y qué es ese tema de biometría? Simplemente generar las curvas de sus de sus quipers o de sus llaves públicas o sus direcciones a razón biométrica entonces ahí no habría forma de que usted escane el rostro y no concuerde con sus datos biométricos ¿me hago entender? sí o sea la respuesta corta es sí sí definitivamente esto va a ser una solución al problema pero en combinación con otro tipo de cosas genial sí claro Juan gracias listo con gusto muchas gracias Juan por tu tiempo como te comentaba antes de dar inicio a la grabación probablemente estaremos hablando de temas de web 3.0 en el último cuatrimestre de manera presencial y para las personas que están acá también darles el tema que quizás se está moviendo no solamente es bitcoin y dinero hay un montón de narrativas de web 3.0 que pueden ver en uno de los videos que hicimos con Ángela o Cando cierto por si ustedes también quieren ir a otro tema diferente vayan y revisen esas narrativas va a ser bien interesante todo el trabajo que se viene a nivel tecnología para tratar de seguir construyendo sobre esta base gracias Juan ahí estamos entonces en contacto para poder sacar otro espacio y ver cómo seguimos compartiendo gracias a usted John y a la comunidad de verdad me sentí muy contento hoy de hacer mi primer aporte tenemos que tener otras oportunidades más adelante seguir contribuyendo listo que estén muy bien muchas gracias John déjame copiar mi correo electrónico por si alguien quiere información o bueno me pueden contactar en LinkedIn ahí sale